y estimadas y estimados. Ahora sí que sí, comenzamos entonces con la parte o el subsector de biología, que es el estudio de la vida. Todos con dossier en mano, dossier número 3, primera parte de biología, bueno no sé si era la primera como lo habrán adjuntado, pero la parte de biología, clase número 5. Si tienen por ahí su texto de ciencias naturales, quieren complementar información porque les encanta la biología, ¿por qué no? Son las páginas 59 hasta las 63 de dicho texto. Aquí estamos. Seguimos con la unidad 1 célula y el objetivo sigue siendo conocer las principales estructuras celulares, que a estas alturas ustedes ya saben que esas estructuras reciben el nombre de organelos. Pero en esta continuación vamos a ver a la célula vegetal, que hasta ahora habíamos mencionado muy poco. Recordatorio. La célula puede ser de tipo procarionte, sin núcleo o con un núcleo primitivo, solo una zona con ADN llamada nucleoide, o puede ser eucarionte. Euc significa con, y carionte, o carión, es núcleo. Estas tienen un núcleo definido ya una estructura como organelo, con su propia membrana que lo cubre en su exterior y la protege. Y se dice sobre las teorías que la eucarionte es una célula más compleja y más evolucionada. Esta eucarionte puede ser de tipo animal, como en nuestro propio cuerpo, mayoría de los, del reino animal, diría yo. También del reino, no, solo del reino animal. Y las células vegetales del reino vegetal y también algunas algas. Por cierto, las algas no son plantas, son algas, son grupos axonómicos diferentes. Pero también tienen la misma estructura de células. Ok. A la izquierda, los dos tipos celulares, eucarionte. A la izquierda, una animal y a la derecha, una vegetal. Ahora, díganme ustedes, esta es la actividad de encuentran las diferencias. ¿Qué organelos encuentran en la célula vegetal que no hay en el animal? ¿O al revés? Encuentren las diferencias. Les adelanto que son tres. ¿Cuál es todo? Los escucho. Profesor, ¿cuál? En la célula vegetal, la pared celular. Exactamente. Aquí. Tien, pared celular. ¿Qué más? Bien, Maika. La vacuola. La vacuola, aquí en el centro. ¿Cómo bajó todo el centro de la célula vegetal? Yes, Jimena, absorbente. ¿Y la última? El último, en realidad. ¿Qué? 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 Busquen, busquen. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿No? Seguramente el nombre les suena, pero no está en la célula animal. ¡Mira, mi doctor! No son los vesículos. ¿Vesículos? ¿Vesículos? ¿Dónde está eso? ¿El animal? Sí. Ah, se refiere a vesículas, pero las vesículas pueden ser los ribosomas o peroxisomas, se refiere a estructuras pequeñas. No, es un organelo que está en la célula vegetal, pero no está en la célula animal. ¿Peroxisoma? No, que también es la célula vegetal peroxisomas. Ah, en este dibujo no están incluidos, pero tienen. ¿Pared celular? Sí, ya la dijo la maica. Esta es la parte de arriba. Ah, perdón. Mitocondria. Bueno, empieza con la letra C. Cloroplasto. Cloroplasto. Seguramente habías escuchado la palabra cloroplasto, pero la vegetal no tiene cloroplasto. ¿Es lo que lo hace verde o no? Exactamente. De hecho, tengo el color verde aquí. Uno, para el celular. Dos, cloroplasto. Y tres, la tremenda vacuola. Y me falta una, estoy revisando sus trabajos, porque alguien mencionó, no recuerdo quién, fue una señorita de este curso que hizo el alcance cuando envió el modelo de célula. hizo que hizo una vegetal y comentó de que había un organelo que no tenía la vegetal, la animal, pero tenía la vegetal. No recuerdo quién fue. ¿Está Antonia presente el día de hoy? ¿Está o no? ¿Está escondida? No, profe, no está. Sí está, la veo. ¿Cuál Antonia? Antonia Lagos. No, pero fue Antonia Cornejo, rayos. Ya, bueno. Ella hizo un modelo de célula vegetal. Y escribió ahí que la célula vegetal no tiene centriolos. Que es lo que sí tiene la célula animal. ¿Está? Veo para la presentación. Centriolos. Aquí están. Varios lo hicieron, parecen como un... Estas pastas... Ah, que tienen forma de tubito. Tiene esa forma. La tiene la célula vegetal porque ayuda en la división celular. La célula vegetal, en un minuto, cuando necesitan multiplicarse, antes de multiplicarse, se divide. Esto es como un juego matemático. Multiplica todos sus organelos y su tamaño y después se divide y se parte por la mitad. Y en esa división participan los centriolos. Eso no lo tiene la célula vegetal porque esta célula no se divide de esa forma. Comienzo entonces a describir estos nuevos organelos. Pero antes vamos a ver el dossier. Dossier número 3. En la primera actividad vamos a ir completando juntos. Es una tabla comparativa de células eucariontes. En la primera columna la célula animal y en la segunda la célula vegetal. Y el objetivo es comparar las estructuras en común. O sea, la célula animal... Bueno, la primera estructura es el núcleo. La célula animal tiene núcleo. Le hago un tic y ya está. La célula vegetal también tiene núcleo. Siguiente organelo es el rel. Voy a volver a la actividad. Vamos a ir comparando... Está la presentación en pantalla, ¿no? Confírmeme. ¿Sí? ¿No? ¿Salud? ¿Hay alguien ahí? La mitocondria está. ¿Está la mitocondria en pantalla? Está la de la célula. Ya, ok. Ya. Entonces, vamos a ir comparando, mirando la presentación. La célula animal y vegetal. Y a la vez, completando el dosier, la tabla que aparece al principio. Poniendo una X en los organelos que no tenga presente la célula. Y una... Y un tic en las... De los organelos que sí. Entonces, el núcleo. La célula animal tiene núcleo. Tic. La célula vegetal tiene núcleo. Tic. El RER. La célula animal. Tiene RER. ¿Qué significa RER? Partículo entoplasmático rugoso. Rugoso. ¿Y RER aprovechando que tiene el micrófono activado? Lo mismo, pero dice. Ok, ya. Ya, la célula animal. ¿Tiene RER rugoso? ¿O no? Mirando los pies. Entonces, un tic en la tabla. ¿La célula vegetal tiene RER? Sí. Entonces, un tic en la tabla. Lo mismo con el RER. ¿La célula animal tiene RER? Yes. ¿La célula vegetal tiene RER? Yes. Otro tic. Sí. Vamos con el aparato de Golgi. ¿La célula animal tendrá aparato de Golgi? Sí. ¿La célula vegetal tendrá aparato de Golgi? Sí. ¿La célula animal mitocondria? Sí. ¿La célula vegetal mitocondria? Todos los sí lo transforman en su dosier en un tic. O póngale, sí, sí. ¿La célula animal tiene cloroplasto? Sí. ¿Público? ¿La célula animal, ocuarionte, tiene cloroplasto? No. No, ¿cierto? ¿Y la vegetal? Sí. Esta sí que sí. Esa es una de las tres diferencias. ¿La célula animal tiene lisosomas? No. ¿La animal? Ah, verdad que no, parece. Ya, yo les adelanto. Los que hicieron el modelo de célula animal sí tiene lisosomas y sí tiene peroxisomas. Justo elegí una imagen que no las tenía, pero las tiene. La célula vegetal tiene lisosomas. Sí. ¿Tiene lisosomas? ¿Teroxisomas? Sí. Te ayuda a desintoxicar. Siguiente manera, la estructura diría yo. ¿La célula animal posee vacuola? ¿Y la vegetal? No. ¿Y la vegetal? Sí. ¿Para el celular? La célula animal no tiene para el celular, la célula vegetal sí y como dato, la célula procarionte hay muchas que también tienen para el celular. Esta es una capa externa, más allá de la membrana, es como una doble protección. ¿Los lados tienen para el celular? No, solamente la célula vegetal tiene para el celular y algunas procariontes, pero la célula eucarionte animal no tiene. Citoesqueleto, ambas sí, le da soporte a sus células. Y centriolos, les dije ahora al finalizar que la célula animal sí tiene centriolos, que le sirven para dividirse, y la célula vegetal no tiene. Entonces. Por eso yo me había perdido los perotsisomas, que son las únicas que me faltan. ¿Qué era esa? ¿Los perotsisomas están en ambos tipos celulares? Entonces, el dossier debe quedar así. Casi todas son estructuras en común, a excepción de el cloroplasto, que no tiene el animal, pero sí la vegetal. La bacola y la pared celular, que también tiene la vegetal y no la animal. Y los centriolos, que tiene el animal, pero no la vegetal. ¿Sí? Comparen, revisen. Ok. Ok. Siguiente actividad del dossier. Ah, pero esta es. Un recordatorio. El objetivo es que relacione el nombre del organelo con la imagen más o menos, y con la función que tiene. Entonces, la idea es ir poniendo el numerito. Bueno, para facilitar la respuesta. Aquí voy a empezar por la columna 2. ¿A qué organelo representa el primer dibujo de la columna 2? Al núcleo. Respuesta definitiva. Definitivo. Entonces, el núcleo 5. Son expertos ya en organelos. Le sirvió el modelo. ¿Y cuál de las funciones de la tercera columna corresponde a la del núcleo? Obtención de energía para la célula. No. Otro intento. Centro de control. El centro de control. Eso. El núcleo tiene el ADN. En su interior. Por eso también tiene otra membrana exterior más el núcleo. Membrana nuclear, se llama. Para proteger el ADN, que es evitar la importancia. El segundo dibujito, ¿qué será? La verdad es que puede ser dos. Peroxisoma. Orisosoma. Cualquiera. Yo puse peroxisoma porque como no se ve los colores. Ah, bueno, pongámosle peroxisoma. Y cuál es la función del dibujito, esa parte sí es importante. Componer sustancias tóxicas. ¿Cuál, cuál? Bueno. Descomponer sustancias tóxicas. Yes. Yo, cuando aprendí esto, lo relacioné porque peroxisoma es como la única palabra que tiene aquí la X. Igual que la palabra tóxica. No hay más palabras con X. Una letra inusual. Por eso, relacionó peroxisoma con tóxico. Les puede servir. Siguiente. Golgi es el número dos. ¿Y qué función cumple? Este nombre lo tiene gracias al señor Golgi. Un científico de apellido Golgi que descubrió, lo estudió y informó sobre la función que tenía. Muy bien. Bueno, cuando hicimos la analogía con la empresa o una industria, dijimos que el Golgi era como el centro de distribución. Que empaquetaba las sustancias y las distribuía. Ahí está. Bueno, entonces, si el círculo de arriba era esa peroxisoma, este será un lisosoma. Cuya función es... No. 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 Ya voy a hacer un zoom. Red. Red. Red o rar. El ocho. Sí, que apenas se ven, tiene como unos pontitos más oscuritos. Esos son ribosomas, que son los que le dan la textura cubosa. Bien. ¿Alguien hizo, por supuesto, una... El modelo de célula hizo unos ribosomas? Un retículo. Un retículo... rugoso, como con unos tubos o tallerín, no sé, pero estaba espectacular. No recuerdo quién fue, pero fue un varón. Creo que fui yo, yo lo hice con puros tubitos de plasticina. Amaro. Sí. Fue el modelo celular de Amaro. Estaba espectacular esa célula porque utilizaba otros materiales, no solo plasticina y papel, sino que se la ingenió para buscar estructuras, otros materiales que le dieran la estructura como en 3D. ¿La puedo mostrar a Amaro, no? ¿Puedo, puedo? ¿Eso significa no? Ya fue el profesor. Le dio vergüenza. Pero estaba muy buena. Ya, entonces no porque tiene derechos de autor. No puedo mostrarla. El RER, entonces, RER, su función ERS, ERS, ERS. ¿Cuál? RER de tubo y saco y se entereza por U. Correcto. Esto también, yo lo mencionaba para la letra en su momento cuando aprendí por qué RER, que tiene la R de PRORTEINARS. Ya, no tiene tantas garras, pero sí. Ya, ¿a dónde me lo he puesto? ¿No hay para recordarlo? Se me perdió el lápiz. Entonces, si este es el RER, no, necesitamos una, mi organelo preferido. ¿Cuál es este? Mitocondria. Mitocondria, número uno. Me lo siento lentamente porque ustedes lo están haciendo también, ¿cierto? En su día, espero que sí. ¿Qué hace la mitocondria? Vimos hasta un meme de la mitocondria. ¿Qué es la energía? Energía de la célula. Energía. ¿Por qué aparecía una célula enojada? O sea, una mitocondria con cara enojada y decía, esa es la cara de tu mitocondria cuando gastas energía mirando memes. Si este es el RER, por descarte, este será... RER. Ah, pero si son con nombre, no les puse nombre. 4 y el RER es el 8. Ya. ¿Me salté la función del RER o no? Sí, no. Ah, sí. ¿Cuál era? Sí, la mitocondria. Sintentista de proteínas. Gracias, asistentes. La mitocondria entonces. Obtiene energía de la célula. Siguiente es el RER. Reticulantro plasmático liso. Igual empieza con L, liso. Y lípido. ¿Qué son los lípidos? Son las grasas del cuerpo. Entonces, número 4. Y, por esta parte, los filamentos, se llaman el citoesqueleto. Igual que el esqueleto nos da nuestro cuerpo firmeza y rigidez y nos permite el movimiento a la célula, igual le permite esta rigidez. Es como cuando hacen construcciones, levantan una pared, ponen primero, no sé si se han fijado, pero unos fierros. Y sobre esos fierros o alrededor ponen el cemento, qué sé yo, para darle la firmeza. Lo mismo con el citoesqueleto y la célula. Y esa es. Esto era solamente para reafirmar que sabían perfectamente las funciones de los organeros. Vuelvo, entonces, a la presentación. Aquí estaban los tres componentes adicionales. ¿Qué pasó? A detallar. Uno, la pared celular. Es una cubierta externa que está por fuera de la membrana. Fijan aquí, ¿dónde está la membrana, la membrana, la membrana? No, aparece la membrana nuclear. Esta más interna, también está de color verde, la más pequeña y cuadrada, es la membrana, aquí está, a la izquierda arriba. Esta es la membrana plasmática, la misma que tiene la progariante. La célula vegetal, pero tiene una cubierta adicional. Este que es más cuadrada, más grande y que la rodea completamente. Su objetivo es brindarle rigidez a la célula vegetal y también protección. ¿Por qué? ¿Qué es la célula vegetal que no hace el animal? Fotosíntesis. Recuerden que las plantas fabrican su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis, aquel con agua, sal minerales y luz solar. Entonces, necesita cubrir o protegerla más todavía. Igual que, volviendo a la analogía de la industria, una industria que tiene material delicado en su interior, necesita protección adicional. Tal vez, no sé, luz de confesores de movimiento, paredes más gruesas o más altas para que nadie ingrese. Lo mismo con la célula vegetal. También, le brindan rígido. ¿Por qué la célula vegetal necesitará más rigidez que la célula animal? O sea, la célula animal vegetal es más dura, es más firme que la célula animal. La respuesta es yes. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen las plantas? Sí, correcto. ¿Se ha fijado que las plantas, por ejemplo, hay una ramita que es muy delgada, tiene un par de milímetros de grosor, pero se puede parar un ave en ella y se mueve, pero no se quiebra? O a veces se paran bichitos en las hojas, perdón, insectos. O salen insectos en las hojas y no se quiebra y no le pasa nada a la hoja. O se han dado cuenta que las plantas están muy erguidas. Esas flores, que se llaman el riente de león, que en esta época ya están como semillas, y uno las sopla y salen muchas columbantes de bichitas. Son muy delgadas, pero están erguidas, igual el pasto está erguido. Todo eso es gracias a la pared celular, a la firmeza extra que le da y a la rigidez. Si no, estarían siempre caídas y todas las plantas estarían como a ras del suelo. Tendrían forma, pero estarían caídas. Y eso se lo brinda la pared celular, que no tiene la animal. Tiene poros, por supuesto, para intercambiar sustancias entre LIC y LEC. ¿Qué es LIC y LEC? ¿Les suenan? Son las siglas de LIC. ¿Nadie se acuerda? La Jimena sabe. Jimena. A la Jimena le gusta biología. ¿O no? ¿No? ¿No? ¿Están durmiendo? El LIC es el líquido intracelular y el LEC el líquido extracelular. Entonces, estos poros que tienen, que también tienen la membrana plasmática, permiten que haya intercambio. Que salgan sustancias que la célula necesita. Por ejemplo, un desecho de la célula vegetal es el oxígeno, que es el que nosotros respiramos, pero para la célula es un desecho. Y al contrario, el dióxido de carbono, que nosotros producimos como desecho en la respiración, ellos la utilizan como materia prima para su fotosíntesis. Entonces ahí se produce, hay un ejemplo de intercambio gaseoso. Siguiente estructura, el cloroplasto. Tal como mencionó Jimena, parece. En el cloroplasto se lleva a cabo la fotosíntesis. Por eso es de color verde. Y se llama cloroplasto porque tiene un pigmento verde en su interior que se llama clorofila. Y la clorofila es la que le da ese color característico a las plantas y la que absorbe la luz y le transforma en energía para poder realizar la fotosíntesis. Por eso las células animales no tienen cloroplasto. No realizan fotosíntesis. Y por eso tampoco son de color verde. Ya que son tan importantes los cloroplastos y ayudan en el proceso fotosintético, tienen una membrana doble. También tienen algunas cantidades pequeñas de ADN. ¿Qué significa ADN? Una décima. ¿Para quién me dice lo que significa ADN? ¿Bien pronunciado o sí? Creo que significa la sigla ADN. Tarea para la caja. Aquí está. Es ácido rictonubocleico. Casi, casi. Buen intento. Cuoco. Ácido desoxirribonocleico. Acido desoxirribonocleico. Llega hasta arriba. Dexo... Dezoxirribonocleico. Ya, bien, bien. Ácido desoxirribonocleico. Es vistoso. Ahí está un trabalenguas. Por ahí, con ácido desoxirribonocleico. A la vez, te lo voy a hablar contigo. Dezoxirribonocleico. Tarea para la caja. Recordar este nombre me iré. Ya. Esa es la segunda estructura. Y la última es la vacuola. Su función es almacenar distintas sustancias que pueda necesitar la célula en alguna ocasión, pero principalmente H2O, que es agua. Así es. Otra característica importante que tiene la vegetal. La célula animal no tiene una vacuola porque no busca otras fuentes de alimento y de energía. La planta no puede estar sin agua. Ocupa gran parte del citoplasma. Puede llegar a ocupar el 90% del espacio celular, por lo cual todos los otros organelos los tira hacia la periferia. Y la vacuola ocupa gran cantidad de espacio. Eso también le brinda rigidez a la célula. Porque la vacuola se llena de agua, piensa en una bombita de agua. Está bien llenita de agua y todo lo que está a su alrededor lo tira hacia afuera, contra la membrana plasmática, contra la pared. Entonces eso hace que esté como más llenita la célula, por decirlo de alguna forma más. Y eso le da rigidez también. Ayuda entonces a mantener la forma de la célula. De hecho, vistas al microscopio, la célula vegetal se ve así, más rígida. Se ve cuadrada o rectangular. Y se ve... Se nota claramente que tiene por la orilla algo extra porque se ve más gruesa esa parte. Y fin. Vamos a mostrarlo recién. Ah, pero no lo compartí. Aparece la siguiente... No, aparece una tabla. Aparece una tabla de los organelos adicionales de la célula vegetal. Consuelete la tabla con la función de los organelos de la célula vegetal. Ya, se los acabo de decir. ¿Alguien tomó apuntes de eso, no? Y ahora no entiendo. Ah, excelente. Ah, entonces ya tiene la respuesta de la siguiente. Abacuola entonces almacena agua. Almacena agua y brinda... Le da forma a la célula. Forma. Ya, está aprendiendo a tomar el apuntes. El cloroplasto. En él ocurre la fotosíntesis. Importante recordar que tiene un pigmento llamado clorofila. A todos estos, ¿sabían qué es la clorofila? Dije que era un pigmento de color verde, que está solo en la célula vegetal, que le da ese color a las plantas y que ayuda en la captación de luz para la fotosíntesis. Únicamente, la molécula de clorofila y los elementos de los que está compuesto son muy parecidos a la molécula de la hemoglobina. Y la hemoglobina es una molécula presente en la sangre de los seres vivos y que también tiene un pigmento que le da el color rojo. Entonces, la clorofila es el análogo a la sangre de los seres vivos. Que ayuda en la alimentación, en el transporte y también tiene un pigmento con un color característico. Y la parte celular, que le da protección extra, 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 y también rigidez. Esta característica de la célula, de estar como dura, como bien firme, se llama turgencia celular. ¿Ya? Y, para terminar, creo, aparece un diagrama de Venn. Se llama este que es un diagrama comparativo. Entonces, en el círculo, aquí naranjo, la idea es que escriba características de la célula animal. En el círculo verde, de la derecha, características de la célula vegetal. Aquí, en el centro, donde se unen la vegetal y la animal, características de organelos, que ambas comparten. Y, lo mismo abajo, en el círculo azul, características de la célula procarionte. Aquí, donde se une el círculo de procarionte con el círculo de animal, características que ambas comparten. Donde se une el círculo azul con el círculo verde, características de procarionte y vegetal comparten. Y, finalmente, en este espacio terminito, características de la célula animal, vegetal y procarionte comparten. ¿Entiendes? ¿O no? Sí. ¿Habrá en otro idioma? Sí. Ya. Usted dirá. Yo escribo. Yo escribo. Comencemos con la célula vegetal, que la vieron recién, entonces, para que tenga más clarito. ¿Qué tiene de especial la célula vegetal? Que tiene una... vacuola. Tiene vacuola. ¿La célula animal tiene vacuola? No. No. ¿La progencia tiene vacuola? No. ¿Qué más? No. ¿Qué tiene una pared célula? Tiene pared celular. Muy bien. ¿La animal tiene pared celular? No. No, Nést. ¿Y la procarionte? Yes. Hay bacterias, procariontes, otros microorganismos. ¿Qué más tiene la célula vegetal? Muy bien. Cloroplastos. 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 Y sí, que sí. ¿Algo más? Pero, aquí dije pared celular, y pared celular es algo que tienen en común, tanto vegetal como célula procarionte, entonces lo voy a poner en este espacio, donde se unen los círculos de ambos tipos celulares. ¿Alguna cuarta o no? Está durmiendo. Ya. ¿Qué más? Veamos la célula animal. Dije que había una estructura que esta célula tenía que utilizar para dividirse y que las otras células no tenían. Era una exclusividad. Y eran los... Empecé con C. Después E. Centriolos. Centriolos. Muy bien. Ninguna de las otras que se va a hacer en el centro de los... ¿Qué más tiene? ¿Tiene núcleo? ¿O no? Sí. Pero, ¿qué otro tipo tiene núcleo de la célula vegetal o la procarionte entre ellas? Entonces, como el animal tiene, voy a escribir núcleo. Como el animal tiene núcleo, la vegetal también tiene núcleo, este lo voy a poner aquí al centro. No acá, porque la procarionte no tiene núcleo. Acá tengo. Ahora pregunta, ¿qué estructura tienen los tres tipos de células? Animal, vegetal, ecuariontes y procarionte. ¿Qué dice el público? La membrana. Muy bien. Membrana o membrana. Como la tiene procarionte animal y ecuariontes vegetal, lo voy a poner aquí, en el centro de las tres. Y para no dejar a la procarionte solita, sin ninguna característica, ¿qué característica tiene la procarionte que no tenga las demás? En realidad... En realidad... Empieza con N. Nucleoide. Tiene... Nucleoide. Nucleoide. Muy bien. Muy bien. Nucleoide. Nucleoide. Muy bien. Muy bien. Nucleoide. Y donde está el ADN compactado. A diferencia de las ecuariontes animales o vegetales que le tienen en núcleo, que es un organelo cerrado, donde está el ADN ácido desoxirribonucleico en su interior. ¿Ya? Esa era la idea. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que termina más? El organelo. Y finalmente, para terminar, la clase del día de hoy. ¿Qué motivo crees que la célula vegetal tiene más organelos que el animal? ¿Por qué no puede ir? ¿Por qué no puede ir? ¿Así es? ¿Cómo se produce? ¿Su tipo de alimentación tal vez? ¿Por su nutrición? ¿Por qué es autótrofag? ¿Está significado autótrofag? ¿Qué es su propio elemento? Muy bien. Se alimenta con chisola. Esto significa propio, propio, y trozo viene de alimento. Aceduras digitales autótrofas. A través de gases o sustancias que obtiene de la tierra, disueltas en el agua, obtiene materia prima para fabricar su propio elemento y sustentarse. Entonces, ¿por qué está autótrofas? Principalmente. ¿Tía? ¿Alguna duda? No. 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 Reviso el chat. Nadie, bravo, va a proceder. No, no. Bien. Ya pues, oficialmente, esto concluye la clase número 9 del 12-13. Número 9, número 5 del 12-13.